3, 2, 1, go Tienes la cabeza muy dura ¿Por qué eres tan idiota? ¡Kakaroto! ¡Eso es trampa! ¡Kakaroto! ¡Bien! Muchas gracias por invitarme ¿Lista para el Trivia Meclan? ¡Lista! Ok, y como saben tenemos también a nuestros acompañantes del staff con ustedes está Calamardo Guapo ¡Buenas! ¿Qué es Alex? ¿Cómo estás Alex? ¿Listo para sufrir? Sí, 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 sí Sabiendo que en esta ocasión hiciste tú las preguntas confío en que van a estar difíciles y que voy a sufrir mucho pero eso me alegra de su manera Loro, ¿tú qué opinas? Mira, si nos hiciste sufrir la vez pasada con las preguntas que nos dio Frida ahora que tú tuviste la oportunidad de hacerlas que Dios nos ampare ¿Tapás? Como dijeron mis compañeros esto se va a poner sabrosón y que Dios se apiede de nuestras almas Y antes de cualquier otra cosa Fabi, no te preocupes somos dramáticos todo estará bien Perfecto Puedo con el drama Maravilloso, maravilloso Ok, el equipo de esta noche está conformado por Loro y Topaz y Alex y nuestra invitada ¡Preparado! Así que invitada de honor necesito que elijas primero a quién va a iniciar y voy a mientras voy a estar agitando la cajita mágica Ok ¿Quién hice el otro equipo? El Ostro ¡Lostro! ¡Oh Dios! ¡Exacto! La manita santa ¿Cuál santa? Deportivo Se viene Dato Deportivo Vamos a empezar bien No, no Deportivo es cuando es yen Ah Sí, es cierto Pues no chicos Es el Dato Geek Es el Dato Geek No se ve pero es el Dato Geek por ahí debe decir Dato Geek Dato Geek Efectivamente ¿Punto por haberla atinado? No Siguiente pregunta Loro ¿Preparado? No Ok Perfecto Vamos a ponerte algo fácil ¿Va? Su fuerte Ok, a ver Dale Les voy a dar sus fuertes a cada kit Quiero que me menciones a tres personajes de cabello rosa ¿Tres personajes de cabello rosa? Sí Es porque el tiempo comienza ahora ¿Es porque se pintó el cabello? Juno de Mirai Niki Ok Lucy de Elfenlight Ok Y Personaje Natsu de Fairy Tail Ya Ok Sí Sí Perfecto Vamos a ir diciendo bien Ok Déjame reiniciar el cronómetro otra vez Ok Perfecto Vamos a continuar con Alex Dale Dale ¿Lista? Sí, lista Perfecto Maravillosa Para Alex ¿En qué año llega a los cines Star Wars Una Nueva Esperanza? Ah Sí Este Sé quién es antes de que yo naciera Vamos bien Espera Sí, sí, sí Fue antes de que yo naciera La tercera película también fue antes de que yo naciera Y fueron casi una después de la otra Creo O ese fue el Señor de los Anillos No sé 1900 Este Uh Sé Sé que todavía se practicaba Enjuiciamiento De guillotina En Francia Cuando se publicó Cuando se presentó la película Pero no sé el año ¿Mil novecientos noventa y seis? No ¿Cuántos comadines? Solo es un comadín O sea Mil novecientos Noventa y cuatro No No voy a decir la respuesta La risa de Jen dice todo, ¿sabes? Sí, como de justo A la mitad estaba Este ¿Los robos se cree robar? No, no me acuerdo del año La verdad Es que ¿Tú? ¿Tú? No, no quiero tener menos uno No, no No, gracias No sé ¿Por qué no? Claro, no Muchas gracias Estamos bien Perfecto Vamos a continuar con Bueno Creo que todo el mundo ya sabe ¿Tú me parece? Sí, yo sé Sí, sí El que se intenta esconder atrás Ok, ok Venga, venga Así se puede Cuarenta y dos Perfecto Mencióname al menos dos países Donde puedas encontrar El parque de atracciones De Harry Potter Países Países ¿Cuántos comadines tengo? Tienes una Inglaterra Sí Estados Unidos Sí Gracias Esa es todo sencilla Esa es todo muy sencilla Te digo Todo se notaba en la risa de Jen No Es más Para que vean que soy chida Ay, ay Invitada de honor ¿Lista? Lista Creo Ok Te voy a poner una sencillita Ok Eh, a ver En la escala del 1 al 10 ¿Qué tanto te consideras buena en el anime? No, un 5 No sé ¿5? Vamos a hacer con ¿Esa fue la pregunta? ¿Eso cuenta el punto? No ¿Quieres ganar punto? Ojalá Hay que Hay muchas preguntas Que no están recibiendo puntos Esa es la que quiero decir Depende de qué años somos ánimos Ok Dime el nombre del hipogrifo que aparece en la película de Harry Potter ¿Del tipo qué? Perdóneme El nombre del hipogrifo que aparece en la película de Harry Potter Goldbreak Exacto Perfecto Muy bien, muy bien Ajá Vamos equipo Vamos Llévanos a la victoria porque Porque yo no sé Van a carrear a Alex hoy Sí Van a carrear Confío en que Fabi me va a llevar a la victoria sin ningún problema Vamos por ella Solita se va a llevar sus preguntas, robo de preguntas, todo Sacamos papelito con manita santa Obviamente es manita santa Lo siento señores Deportivo Ya sé Sí Sí No Es el dato cultural ¿Listos? Inició Lorro Entonces ahora voy a iniciar con nuestra invitada Ok Vamos a ver ¿Dónde están mis preguntas? Ok Esta es una pregunta que aparece en un TikTok que yo hice Ok Por si alguien quiere ir a verlo Ahí pueden encontrar también Quiero que me digas la capital de Austria Si los del staff no se lo saben Les toca esta tabla Tabla Por no ver Hay tabla Hay tabla Fíjate Era buena en geografía Era lo dicho Lo que bien se aprende Esto puedes ¿Cuántos comodines tienes? Ok No Pues voy a decir algo al azar Porque ¿Hungría? No Es que no sé No ¿Hungría era un país también? ¿Cuál tienes un comodín? O sea puedes intentarlo una vez más ¿Una vez más? Una vez más Si se puede Fabi Tú puedes Échale ganas Voy a decir una tontería Pero Hungría O sea Hay que captar Es que se llaman igual que el país No, no, no ¿Alguien quiere robar? Entonces Que si no No la roban Les voy a dar Yo no puedo robar Yo no puedo robar Lo siento Es mi equipo Y más al jefecito Te arriesgas a que lo intente Pero no más tengo un nombre en mente Mira Yo no vivo en Puebla Así que arriesgate todo lo que quieras Yo no vivo ¿Cuánto vamos? El marcador Vamos Dos, uno ¿Ganando nosotros? Van ganando ustedes ¿Cuántos comodines tengo? Uno Pues vamos a arriesgarnos ¿Cómo no? Ok Tu tiempo comienza ahora ¿Ginebra Suiza? No ¿Qué? Si es un Tratado de Ginebra Este Ay, no No tengo otro Yo hice el video Sin modo ¿Y sabes qué es lo peor? Le mandamos los videos a Topaz Déjame recordar Por él pasan todos los videos Ya dijiste Y lo más gracioso es que Soy bueno en capitales Pero esta no me acuerdo O sea, tenía en Mente esta Pero si no es esa A ver ¿Cuánto me queda? Uy, es que Me dio coraje Que de hecho En mi examen de universidad Estudié todas las capitales Y ahora no me acuerdo No me acuerdo B B Austria 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 ¿Cuántos segundos? ¿Universidad? ¿Qué estudiaste? Austria 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 Derecho Ah Aza Ok Interesante Entidad ¿Asec? No ¿Esa es una palabra? Vamos a poner a todo el staff a ver el video No se puede decir No, no recuerdo otro nombre Se les quita el puntito Adiós puntito Adiós puntito ¿A empatados? Señor Alex, ¿va usted? Por supuesto que sí ¿Listo? Qué elegancia la de Francia Ok Este también fue un video que hicimos ¿Hicimos? O sea, ¿no lo hiciste tú? Es un video que yo hice Ah, ya vale Es un video que creo que también tú hablaste Creo de esta persona Ok Dime quién es la diosa del hogar ¿De qué? ¿De cuál? ¿De mitología griega? Ah, ¿y esa sí la sé? ¿Ya no puedo robar? Sí, esa sí la sé Ya no puedo robar Del hogar Sí, es la esposa de Zeus Sí Es esta ¿Cuál de todas? Para más contenido en el TikTok Sí ¿Cuántos comodines tengo? Tienes dos comodines ¿Era? No Ok Era Y me gusta la mitología griega Yo me lo debería saber Es esta Ay, su hermana Ay, Dios La mitología griega es tan rara No, no, no ¿Por qué no me la sé? ¿Cuánto tiempo me queda? Veinte segundos Ah No Este Ah, frustrante lo siento Es frustrante porque sí me las de también por dos Es esta Seis Cinco Cuatro Artemisa, ¿no? No No, no Yo sé que no Uno Se acabó el tiempo Ah, no Lo siento Lo siento ¿Cómo vas los Rosy? ¿La ropa? No, y no quiero perder el punto, la verdad Así que Paso No, debió haber robado la anterior Aguas Aguas ¿Quién era? ¿Listo? Yo me la sé El último Justamente el que canta Ah, ¿voy yo? Sí No, va a la pared Ahí está, mira mi letrero de café Ok, ¿listos los Rosy? Mmm, dale Seguimos hablando de mitología griega Dime ¿Quién es el dios del fuego? Tu tiempo empieza ahora Ajá ¿Cuántos comodines? Tienes dos comodines Me siento como en Ese programa de preguntas Que decía Capital, no sé qué Y banco Ah, era ese El rival más debil Ah, claro El rival más debil ¿De tiempo? El dios del juego ¿Del fuego? Fuego Ah, fuego Fire Faya Faya Ay, verga Ese no No sé si la tengas en llamas Pero es Hola Como el capítulo de Padre de Familia Cuando le dan el Red Bull al hijo ¿No? Ajá Ok ¿De segundos? Ah, por supuesto Referencias No tengo ninguno Así que diré Festo Nomás por decir uno Estuviste cerca Mierda Te quedó un comodín, ¿no? Pero se acabó el tiempo Pero se acabó el tiempo Sí Bueno, no Te quedaron cinco segundos Pero en lo que tardaste Responde Ok ¿Confías en mí? Porque tal vez me la sé ¿Cuántos puntos tenemos? Va, va, dale Bueno, ya dije que va Sí Un punto Y tienes ¿Cuántos intentos? Dos comodines Dos comodines ¿Prometeo? No No es Prometeo Pero Prometeo le dio el fuego No ¿Apolo? ¿Apolo? No ¿Apolo? No Pero es Ok, olvidado Fallé terriblemente No pasó nada Igual yo no me la Sí, me quedan intentos Pero Dios es del fuego Griego del fuego Fire, fire Sí, sí This caracol Está on fire Tú puedes Tú puedes Tú puedes Preguntemosle a la caracola mágica Preguntemosle a la caracola mágica Sí, por favor Porque eran mis mejores opciones Así 100% seguro de ellos Porque mitología Y ellos eran los del fuego Este Ay, yo qué sé Este La tenía cerca Lorre Y la dejó La tenía cerca Lorre Es que no se me ocurre otra persona La verdad Pues sí, es que es ese Y tengo otro nombre Pero es Dios del sol No, Dios del fuego 8 7 Y el otro Pues robó el fuego Sí El otro robó el fuego Justamente Para dárselo a los humanos 3 Ah, no, ya ¿Ese que no fue Magui? Ah, des Date 1 ¿No? ¿No? Sí, yo sé que no Yo sé que no Dios del inframundo No me tienes que Sí, Dios del inframundo Ah Ya, olvídalo Ya no robaré preguntas Eh Bueno, quiero informarle Que ahora La única esperanza del equipo Es Fabi Desde siempre fue La única esperanza del equipo No Siento demasiado Cargan mis hombros Vamos a agitar la cajita Mágica Ya saben Mano santa Aquí No hay trampas No hay elegidos No hay favoritos Vamos a revolver Vamos a ver No hay odios No hay rencores No hay favoritismos No No ¿Preparados? Ahora sí se viene lo bueno Ahora sí Aquí nadie es experto En los otros En los otros Éramos expertos Íbamos Íbamos uno cero ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé En veces la vida no es como lo quiere Creo que no es prometedora Primer programa Donde terminaremos Con números negativos ¿Quién quedó menos negativo? El dato que tocó Es el mágico Y misterioso Dato misterioso Ok ¿Y cuál es? ¿Cuál es el dato misterioso? El dato misterioso De esta semana Bueno no De esta noche Es dato gastronómico Ah Me gusta el pan ¿Eso cuenta? Se va a hacer huevito con catsup Que va primero Casi no se me rompen los omelettes Ok Le vamos a elegir a la víctima La víctima ¿Por qué no Alex? Sí Creo que me tocaba De cualquier forma Ok Vamos ¿Preparado? Dispara ya estoy muerto Eso era un libro Creo que sí Los fabulosos Te voy a describir Un platillo Y tú me tienes que decir ¿Cuál es? Platillo mexicano O sea Tortilla Platillo mexicano Ya valió No, no Bueno ¿Quieres algo? No, sí Mexicano Tú dispara Tú dispara Ok Bueno Este platillo Es originario de Sinaloa Ok No ¿Sí? Lugares No Ok Ajá Ya desde aquí ya no Ok Ajá Ok Es un caldo Elaborado con frutas redondas Y pequeñas Que se dejan secar Y marinar Con chiles Chiltepines Y su ingrediente principal Es el camarón Cebolla Pepina Limón Agua Y chile Tu tiempo comienza ahora Los aros sí lo sabes, ¿no? Hablé de eso en un video Ok Excelente ¿Cuánto tiempo tengo? Van 10 segundos No, no, no Perdón Este ¿Cuántos intentos tengo? Tienes dos comodines Ok ¿Calotlalpeño? No Ok Este Ok Supondré que es un caldo Porque pues Camarones creo Fabi Que tú puedes robar Si en dado caso ¿Qué para platillos Los del norte Monterrey? ¿Caldo de limón? ¿Caldo de limón? ¿Existe la sopa de limón creo en Mérida? Literal 8 Pero estamos hablando de Sinaloa 6 5 Caldo sinaloense No Bueno Se acabó el tiempo Sí, yo sé Ay Se escucha muy bien Es que pues No he sacado puntos ¿Va a robar puntos? Yo, profe Ok Tu tiempo Comienza Ahora Antes de eso Como sé que es un minuto Alex literalmente Yen te dijo la respuesta Escribiendo el platillo ¿Verdad? ¿Caldo de camarones? Aguachile El aguachile Su ingrediente principal es agua Y chile Y chile Aguachile Ese es el ingrediente principal De todos los caldos mexicanos De todos los De todas las sopas mexicanas Agua y chile Todavía te digo Se deja secar y marinar con chiles Hay muchas cosas que se dejan secar y marinar con chiles Ay Dios Puedes dejar secando y marinando con chiles Es todo Y ya lo cocinas y te lo comes A mí me gustaría ver un día que Alex pruebe el aguachile A ver cuánto aguanta A ver cuánto aguanta Yo no sabía que era típico de Sonora Sinaloa Perdón, es Sinaloa Perdón Es típico de todas las zonas costeñas de aquí del norte Ah, ok, ok O tú también lo conoces Tú también lo conoces Se hace mucho aquí en Ensenada Ah ¿Tú que Monterrey se prepara diferente? Más que nada en las playas de Monterrey Ahí es donde se pone No, ¿verdad? No, es que calabo chile Lo conocemos de otra manera Pero es que ya saben Bueno, México Cada estado es diferente Mira, si aquí en el norte nos peleamos Si entre Sinaloa Sonora Monterrey Baja California Y Durango A ver quién hace la mejor carne asada Pues Que es Monterrey, obviamente Sí, sí Obviamente es Monterrey Este Pero pues Si ya nos peleamos por eso Imagínate el asunto Quesadillas con queso Sin queso Con queso Sí, creo que Sí, creo que nadie aquí está del otro Ok Vamos a continuar con la siguiente víctima Rorro Ah, gracias, ¿no? Tú que eres el experto en platillos Gracias Dicen el chef El chef ¿Preparado? Soy el pinche Simón Ok Ah Déjame ver Ok Te voy a decir Un platillo Y tú me tienes que decir De qué país Bueno, de qué estado Perdón De qué estado es originario ¿Preparado? Ok A ver, dale Dime ¿De dónde es originario La guacamaya? De Guanajuato Exacto No hubo duda No hubo duda Eso es impresionante Es el chef Están hablando con una persona Que quiere innovar la guacamaya Aquí en Baja California Impresionante El día de hoy Estamos descubriendo Nuevas acetas del Del otro Sí Es como sabía La guacamaya no está en peligro De extinción Ah, no sé Hablando de ¿Lista, Fabi? Sí Ok Ah Te voy a describir Un platillo Y tú me tienes que decir ¿Cuál es? ¿Preparada? Este es un platillo Muy conocido Eh Su base es maíz Eh Se prepara muchísimo En septiembre Le puedes poner rábano Lechuga Y es un caldo Pozole Exacto De mis platillos favoritos Es que tenía que ponerlo Muy rico Muy rico El pozole Es hermoso Ahora la duda Delicioso Pozole verde Veo Veo cara de dudas En Alex ¿Maíz en el pozole? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? El grano del pozole Es maíz ¿Quieres el antiguo Con restos humanos? También te lo podemos dar No sé No preguntaré más Claramente El día de hoy No estoy dominando Las preguntas Ustedes sigan Ignoren mi cara Constante de duda Espérame Quiero saber ¿De qué pensabas Que estaba hecho el pozole? Pues no lleva Esos granitos Sí lleva Sí, son básicos Es la parte fundamental Del pozole Pozole implica Que lleve ese maíz Ese grano Ajá ¿Se le llama maíz pozole? Curioso Supongo que Mi pueblo Pueblo Lo producen De distinto Pero está bien Confiaremos en el Maíz pozole ¿Maíz pozole? Maíz pozole Sí, es Es un poquito más grande Que el maíz común De hecho Sí, está más hinchado Poquitito Novedoso, novedoso Ok, perfecto Algún día tendré que salir De mi casa A probar cosas De comida mexicana Ya dijimos Cuando se junta el staff Alex come Aguachile y pozole De ley Va, perfecto Acabas de leer Mis sentimientos Es el pozole Tranquila, tranquila No me odies más De lo necesario Voy a comer eso mañana Antes de que me dé Aquí el patatuz ¿Listo, Topaz? Listo, listo A ver Este es un platillo Bastante común Igual Te voy a describir De qué está hecho Y tú me tienes que decir Cuál es Ok Ok Este platillo Además de que mi favorito Tenía que ponerlo Ok Es a base De carne de cerdo Desmenuzado Se le pone una salsa roja Ya preparada Ok Es bastante tradicional En septiembre Se puede comer en tacos Se puede comer en torta Ok Y la salsa es color rojo Ok ¿Cuántas comodines tengo? Déjame checar Porque según yo Tienes dos Cochinita Sí Sí La cebolla morada Le da el toque La cochinita pibil Es hermosa ¿Cómo la preparan? No voy a hacer que No voy a hacer que En la cochinita pibil de Alex No haya carne De cerdo De jamón No, no Toda la descripción va bien Por un segundo Pensé en birria Pero la verdad es que Ni siquiera estoy seguro De que está hecha la birria Solo sé que me gusta Pero pues así Voy en la vida La birria varía del estado En Ciudad de México Puede ser hecha de perro Estaba lleno de mí Yo lo sé ¿Cómo que no sabes De que se echa la birria? Sé que es carne Yo supongo que es De cerdo Varía de estado Puede ser de perro Dependiendo de donde come Yo solo sé que sabe bien Pentacos está buena Quencaldo está buena Y pues La birria Ay, traigo canas Y unas quesavirrias Desde hace como cuatro días Uy Uy Ya les digo hombre Sí, ya se hambre Bueno, como ya saben Queda el último dato Donde Alex es profesional De Alex es el profesional Donde tenga la pregunta bien Y además le robe punto Van a ver Su dato hermoso Dato deportivo No va a ocurrir Pero vamos a ver Qué sucede ¿Preparados? Sí Vamos a ir ahora De derecha a izquierda Como yo lo estoy viendo Vamos a empezar con Fabi ¿Preparada Fabi? Ok Empezamos con Dato deportivo Van a ser preguntas Recomidas fáciles Busqué las más fáciles Que pude En serio Ok Te voy a describir Un deporte Y tú me tienes que decir Cuál es Este deporte Es en agua Es en equipos Hasta donde yo sé Incluso este deporte Se puede practicar En océanos Que son bastante fríos No quiero decir La palabra clave Pero sí Puedes usar una balsa Yo le digo balsa Y tu tiempo comienza Ahora No sé si es un deporte Pero el callar No sé cómo se pronuncia La disciplina del callar Tienes nombrecito Ah Tienes un nombre No se llama así No es el que estás diciendo Pero es similar No puedo decirle Otra palabrita Por si no ya te lo digo Pero es similar Tú puedes Tú puedes Tienes 30 segundos No Pues remar Algo No sé Sí Ah Pero dilo 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 Pero no Ay no Remar Remar ¿Qué? No sé En lugar de A Escoge otra letra Rem Rem En lugar En lugar de Rema Remo 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 ¿Así se llama? Ah sí, es cierto Se llama Remo ¿Es neta que se llama así? Sí Sí ¿Estamos juntos? Sí No se va a hacer victoria Perfecto No, neta que están carriendo a Alex hoy Sí Sí, sí, sí Muy cañón Y eso que voy casi en contra del equipo O sea, ¿el deporte se llama Remo? Sí Se llama Remo Ah, ok, ok Eso me gusta para mí Qué interesante La vida está llena de curiosidades Sí, verdad Está como la vez que Jen se enteró que el yoga es un deporte olímpico Ah, sí Y luego me enteré de que en YouTube puedes ver yoga en otra forma ¿Qué? Yo tampoco puedo ver Eso es para otra ocasión Ok Vamos a continuar, señor Topaz Usted que es el experto en deportes Uy Voy a poner a prueba Ha llegado mi momento Muy bien Te voy a decir un equipo y tú me tienes que decir de qué país es ¿Equipo de qué? De fútbol Ok Fuerte O América A ver Bien Tienes dos comodines Ok ¿De qué país es el equipo Sacachispas? Sacachispas? Sacachispas fútbol club Teniendo que cambiar este... una de mis preguntas para ustedes Me olviden que si alguien quiere robar Tiene todo el tiempo para robar Yo no puedo robar No me atreveré a robar de nuevo siempre que me estoy en este equipo Porque ya no nos quiero arrastrar ¿Cuántos comodines tengo? Tienes... déjame checar Tienes dos comodines Ok Tiene que ser un país latino ¿México? No Ok Uy, Sacachispas Vágame Dios Quiero pensar que es latino Sacachispas Sí, debería de ser latino Estaba pensando en algún asiático porque luego también tienen nombres raros Pero me voy a jugar con Latinoamérica 15 segundos Chile No Y mi último sería Perú No No tengo la menor idea Está bien, loco ¿Verdad? También me sorprendí cuando lo encontré Y digo Sacachispas Nunca escuché O sea, literalmente te pusiste a investigar algo así nomás para esto Pues sí No Bueno, sí Sí, sí Algo así Sacachispas Nunca lo escuché ¿Cómo llegaste a eso? Les contaré detrás de cámaras Ok ¿Y Jen de joven era fanática de Sacachispas? Sí Hasta que lo sacaron del FIFA y no lo volvimos a ver Ok, vamos a continuar con el señor Alex El experto en dato deportivo El máster Uy, sí Tócale Jeje, la risa del sufrimiento Te voy a decir Un deporte Y tú me tienes que decir ¿Cuál es su país de origen? Uy, no Vamos mal Ajá ¿De dónde se origina? Tengo dos opciones muy buenas La que veas más fácil Por favor A ver ¿De dónde? ¿Cuál es el origen del boxeo? Uy El tiempo comienza hace 5 segundos Pero yo roto a Mauricio 5 segundos maravilloso Pregúntate, ¿cómo dirá? ¿En Inglaterra? Sí Excelente ¡Hala! ¡Bestia! ¡Muy bien equipo! Vamos bien Sí Sí veo que podemos ganar Yo sí lo siento Ok Por último El que está viendo hacia el piso El que está cerrando los ojos El de cabello rosa Que se parece a un personaje de anime ¿Acaso eres protagonista de tu propio anime? ¿Listo? Ya que sea lo que Dios quiera Ya te tocó Vamos a ponerte igual Lo mismo que Alex Te voy a decir un deporte Y tú me tienes que decir ¿Cuál es su país de origen? Bueno pues ¿De dónde se origina el water polo? Polonia ¿Qué tiempo comienza ahora? ¿Qué? Polonia ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Cuántos comodines? Yo le me estoy hinchido Tienes dos Ok La puedo cagar otra vez Ah 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 Holanda No En teoría que debe ser La cara de leyende Eso fue muy lejos De donde era Algún país que hable inglés Los rollo Yo siento que va por ahí Ay Eso es trampa Eso es ayudar Oh Punto menos Ay pues casi porque el país de Europa Habla inglés también Pues sí No ¿Y el segundo? Dije casi cualquier Tal vez ahora sí Pero antes no Ah no Antes no Y antes no fue hace tanto antes Como última opción diré Brasil Nada más porque sí No Se acabó tu tiempo Esa fue una elección muy curiosa Robo de puntos Robo de puntos Robo de puntos Tim Robo de puntos Fabi ¿no? No 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 Perfecto Solo Fabi ¿puede? No 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 puede Ok Y llegamos a la final Y pues ya llegó El momento en el que el equipo perdedor va a elegir El dato Déjenme cuento los puntos 1, 2, 3, 4, a 3 4 a favor del horro y topaz Lo diría, creí que íbamos perdiendo Yo pensaba lo mismo Yo esperaba una diferencia más grande Pero no, 4 a 3 No está tan mal No está tan mal Sí se siente que se puede ganar Confío en que Fabi nos cae Equipo Elija, debata Debata ¿Qué dato quiere? ¿Qué dato quiere? ¿Y quién inicia? ¿Con cuál dato te sientes que nos puedes llevar hasta la victoria? No, pues uno geek ¿no? ¿Uno geek? Ok ¿Y quién empezará a sufrir primero? ¿Tú? Vale Soy muy feminista Así que primero los caballeros Se siente la tensión en el amor Ok, ok Dato geek Ajá Es para que sepas qué tantas ganas le tienes que echar ¿no? Si le va mal a Alex No Tengo que darle el cartón Listo Listo Déjame buscar cuántos comodines tienes Porque creo que la pregunta sí está bastante Suena prometedor De hecho sí Acá estás Ok Solo tienes un comodín ¿Sí? Pues sí ¿no? Digo tú me estás preguntando o avisando Si te respondo me das un punto Ok Quiero que me digas en qué país decidieron hacer la serie del Señor de los Anillos Uy Ah, creo que esas sí me las sé Creo que yo también ¿Un comodín? Ah Un comodín Tengo dos países en mente Yo también tengo dos A ver Fabi en plan Sí, yo sí me las sé No, no Es que como que también leí ese dato No sé Tengo dos opciones ¿Nueva Zelanda? Sí Ah, perfecto Señor de los Anillos Yo estaba igual Nueva Zelanda y Noruega Dije uno de esos Ah, yo en Nueva Zelanda y Escocia Por alguna razón Pero ya No, Escocia estaba en la otra Yo estaba entre Nueva Zelanda y Finlandia ¿Finlandia? Sí Vamos a continuar con tu paz Ok Y No, eso se lo voy a preguntar a Laura Ah, gracias Si es que me acaban de quitar un peso de encima, gracias Te ha perdonado la vida Los dioses han decidido perdonarte la vida Los romorirás Mañana no voy a tener piedad Aquí voy a ver si sí muy muy con Star Wars Ok Se me reto Tienes un comodín Si me salen otro de chispitos ya perdí Porque no Ok ¿Cómo se iba a llamar el maestro Yoda en los primeros libretes? Tu tiempo comienza ahora A ver Sé que iba a ser Sé que iba a ser actuado por un mono entrenado Sí Ahora el nombre Eso es muy distinto Y los nombres que se me ocurren Siento que me van a banear Entonces no los pienso ¿Cuántos comodines tengo? Uno Está muy distinto el nombre No, creo que es la rana Ok Exacto Pero pues dije Puede ser No, no tengo la menor idea La verdad Pero ¿Dios segundos? Por no dejar ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Yuca? Yuca Yuca ¿Quién se muteó? Sí, ¿Quién se muteó? ¿La cara? La cara Ah, con rosa Sí, ya decía Ya decía ¿Por qué no debo escribir en ese clavo? ¿Yuca? ¿No? No, no es Yuca Ok, perfecto Pero está muy bonito el nombre Muy tierno ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Yuca se llamaba la esposa del país raro de Drake y Josh? Sí, sí O sea, era esbeclana o algo así, ¿no? Ajá Pero se llamaba yuca, ¿no? Ajá, había una yuca o algo así Según yo era esbeclana Bueno, lo vean No hay Ni cuidas hay un Con un talla Algo así Sí Sí Simón Continuando Perfecto, continuando Con la trivia Javi ¿Cómo estás? Jajaja ¿Qué tal esta noche? ¿Todo bien? Tensa ¿Qué tan ¿Qué tan pesado me siento? Jajaja No puedo decir Pero, ah, ni modo Te va a tocar esta Quiero que me digas La fecha de estreno Del Señor de los Anillos ¡Yo es meta! Sí, tú puedes ¿Quieres el año? Puedes decir nada más del año Para que sea Más fácil Puedo decir que yo ya existía En esos entonces Tienes un como ¿Ya lo dijiste? Nadie tiene que entrar Sientes que no es tan vieja Menos a tan ¿2001? Sí ¿Neta? Sí Sí Uf Qué buenos años Ok Por último Lorro Mira No más Te voy a decir Mañana abro cocina Mañana No voy a tener a mi A mi Segurita de cocina Acepta que ya perdiste Acepta que ya perdiste Muchas gracias No, no, no No seas el dramático Voy a llegar de malas a la casa Y me voy a vengar Yo sé Yo sé No seas el dramático Tú acepta que ya perdiste Yo solo Yo solo A ver De ti Marín De do Pumbe Yo no fui Pumbe Vamos a elegir Tu pregunta Es que va a ser Muy bonito Que lo digas Pero no No te voy a decir Tanto la maldad ¿Qué? Tanto la maldad Se va a ahorrar Esa pregunta Quiero que me digas Tres películas De estudios Ghibli Pero no puedes mencionar El viaje de Shihiro El castillo vagabundo Y Ya Creo que con esas Ponyo Y tampoco puede ser Este El señor Ay se me fue el nombre De El oso Ah si Ok Ponyo La princesa Monenoque La noche de las luciérnagas La princesa Monenoque Totoro Totoro Y con eso ya Cerramos Con eso ya Si Nos vemos Si quiero muerte súbita No creo que ganaron ellos No creo que ganamos Fabi Fabi nos sacó adelante Ganó 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 la invitada Y ganó Alex No 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 Ganó la invitada Alex venía de paso Súper Cool Por la chirispada Este Latinaron a la A la fecha De los señores de los anillos Sí Latiné Totalmente Alex fue un costal De papas Soy O sea literal No suelo ser así En mi defensa No suelo ser así El día de hoy No sé No sé Sigo pensando en el equipo De las chispitas ¿Las chispitas de dónde son? A ver ¿De Ecuador? Lo puedo decir Pero ya no Yo no vuelvo a poner esa pregunta Lo digo Jefecito Tenemos dudas ¿Dónde es el equipo de la chispita? Es de Argentina ¿Quién lo diría? ¿De qué división? Ah no me preguntes ¿Tercera división? ¿Cuarta división? Bueno con eso concluimos Con el Tribalmic Clan Los ganadores Son nuestra invitada Y El señor Calamar de Guapo Felicidades Gracias Han derratado al equipo Master Pro 2.3 A este C9 D6 Cuadrón Cibermono Exacto D6 es otra cosa Excelente ¿Qué quieran decir Sus últimas palabras Antes de terminar este show? ¿Dónde podemos encontrar a Fabi En redes sociales? Ay sí Síganme en TikTok Que es mi red social Tengo un poco más de seguidores Fabi Sherry Moon Igual así en Instagram Por favor Y muchas gracias por invitarme Qué padre que ganamos Todo un placer Todo un placer Si hijo Una sesión de cosplay Ay hubiera sabido más Lo consideraremos Lo consideraremos Lo consideraremos Lo consideraremos Lo consideraremos Lo consideraremos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No olviden A nosotros seguirnos Como Caballeros 5 soles En Facebook Que está muerto Pero pues ahí va Creo Pero existe Suscribirse al canal De YouTube Seguirnos en TikTok Y seguirnos también En Instagram Y también en Twitter Creo Ahí andamos Está igual de muerto Que en Facebook O sea Hace lo que se puede Y hay contenido Hace lo que se puede Exactamente Y eso sería todo Muchísimas gracias Y nos estaremos viendo Para la próxima Nos vemos Bye bye